Susana, estamos con él, que nos acompaña, bueno, como todos los años para esta fecha tan especial en la Ciudad de Rosario, el creador de este proyecto, Alta en el Cielo, Julio Bacaflor, que está con todos los preparativos, como todos los años. Bueno, un año más, Julio. Hola, Belén. Buen día, ruedas, muchachos, allí. Mírame, mírenme. Estás en tu mejor momento. Sí, la verdad que sí. Más alto, más agrandado. Bueno, buen día, sí, ya nos vamos. Queda este y el próximo. Y termina. Claro, porque terminaba en el 2012, claro. Qué loco, qué loco, ¿no? Qué loco. 2.000 metros de bandera este año, Julio. Tenemos, sí, tenemos los videos, toda la prensa de los comienzos, y obviamente están todos allí. Y uno, que lo ha visto hace algunos años, dice, mirá vos, cuando uno explicaba la idea de empezar con un primer metro, y ya termina. 14 años van a ser. ¿Siguió colaborando la gente, bueno, trayendo sus retazos, como todos los años? Sí, anoche llegó un paquete también de, no sé de qué lugar del sur, que no pudieron coserla antes por la ceniza. O sea, tuvieron que, bueno, hay muchas historias, ¿no? Pero acá estamos, Susana, y con el espíritu bien caliente para estos días, en particular las costureras, que tienen que afrontar todo hasta el 20, ¿no? Es una tarea maravillosa, y gente como esa también. Era de la mamadera, Jimena Alemán, cuando era chiquita, mirála. Bueno, también colaborando con este proyecto, bueno, con la importancia, Julio, ¿cuáles son algunos de los otros detalles que se pueden ampliar, bueno, en relación a los preparativos para el próximo lunes? A los preparativos, bueno, todos saben que el estadio, es decir, el palco va a estar más adelante, pero bueno, al paso acostumbrado, de alta en el cielo, no lo modifica nada. Abrazaremos el monumento, como siempre, porque esa foto, la verdad, difícilmente uno pueda renegar, y después otra habrá por Belgrano, ¿sí? Nosotros vamos a tener dispuestas dos banderas, una por el monumento, que va a abrazar el abrazo simbólico que hacemos todos los años, y luego otra que va a ir por Belgrano, que también ya viene compartiendo los desfiles con nosotros. Sí, se estiman más o menos 2.000 metros de bandera, no los queremos decir, no queremos contarnos eso, no importa. Queremos que venga la gente a partir de las 11 de la mañana, el día lunes, los esperamos acá, para que todos sean abanderados ese día, eso es muy importante. No importa el clima, el frío, la gente viene igual. Aquí es una cita, a veces uno dice, ¿qué hacemos acá? Ayer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Y vienen y buscan la silla, porque no queda cómodo, la verdad, y que cosan a cielo abierto, es una tarea realmente que yo me lleno de gratitud con la gente que está haciendo esto, la verdad. Julio, vos sabés que Monchelat nos dijo esta mañana que parece que para el lunes se alejaron las posibilidades de lluvia, ¿eh? ¿Se alejaron? Se alejaron las posibilidades de lluvia, así que bueno, parece ser que la energía de todos nosotros puede llegar a disipar las nubes y que no llueva el lunes. Mira, desde hace 13 años, todos los 20, miramos para el cielo, lo miramos fijo, a los ojos, ojo, y no llueve. Y funciona, y funciona, sí señor, y funciona. ¿Te imaginaste hace 14 años cuando vos mismo fantaseaste con este proyecto que iba a llegar tan lejos, Julio? No, no, no. No, jamás. Yo me imaginaba en el 99 una bandera grande, tenía 1.500 metros, que hubiera sido grande. Claro. Esa es la mitad de lo que llega cada año, ¿no? O sea, hay localidades que están haciendo banderas de 1.000 o más metros, más de 1.000 metros hay localidades, en particular del sur. Es una cosa que habría que, para algún sociólogo, ¿no? En el sur hacen banderas de 500, 1.000, 1.300, 1.500 metros. No, y además, porque sabés que el sur en este país siempre ha estado como más alejado, y bueno, y a partir, incluso hay que decirlo, de la presidencia de Néstor Kirchner, es como que el sur se ha anexado con más fuerza al resto del país. Así que hay muchas ganas de enlazar todo el país con esta bandera tan emotiva para todos los argentinos. Porque si bien el día de la bandera tenía una emoción especial, con el desfile de la bandera de todos, es imposible no emocionarse. Y mirá, los chicos que la han hecho en todas las escuelas, lo que sienten al saber que la mandan, lloramos todos los días cuando llegan las cajas, una bandera chiquita, un cajón que no lo podemos mover, grande como una traffic, la cueva de las manos, por ejemplo, la bandera la desplegaron en un jardín con los padres y los docentes en la entrada de la cueva de las manos. ¿No? Mandaron el baúl con las fotos y las banderas y no se puede mover el baúl. Y es una cosa impresionante. Bueno, a ver, ¿me estás escuchando vos, Julio? Sí. ¿Sí, yo te escucho? Ah, porque me pareció que se te había caído el retorno. No, sí, Leo, te escucho, bárbaro. Bueno. Julio, ¿cómo tiene que hacer la gente para acercarse a las costureras? ¿En qué horario van a estar? Bueno, las costureras empiezan a partir de las 11 de la mañana. Ajá. Van a estar aquí en el propileo. Sí. Y vamos a estar hasta las 5, 17 horas más o menos, un poquito más. Claro. Importantísimo. Mate. Ajá. Torta frita, torta, lo que sea. No, no, lo principal es que vengan buena onda y que vengan a colaborar. Todos los años decimos lo mismo. Esto es de todos y para todos. Así que aquellos que tengan ganas de salir un rato de su casa y venir a colaborar y pasar un rato bien con nosotros, bueno, están invitados. No, pero si pueden llevar, si no vayan con las manos vacías, además de la bandera, qué sé yo, por lo menos un termo de agua caliente. A colaborar y se acocer. Sí. Es acocer, a levantar la bandera. Claro. No, pero sobre todo es la situación, el momento, lo lindo que se vive, la calidad humana. Bueno, contarle a los chicos, porque acá vienen escuelas y nosotros les explicamos qué es lo que estamos haciendo y eso, la verdad, ese momento es brillante. Así que los invito a que se permitan ese momento lindo. Bueno, Bárbaro, el lunes vamos a estar bien temprano también transmitiendo en vivo, así que otra vez los vamos a entrevistar para saber hasta dónde llegamos con la bandera y con la costura. Fantástico, rueda.